Estudiantes, un cordial saludo para todos. Vamos a ver este último tema que está relacionado más que todo con la parte del análisis, los informes que podemos nosotros realizar con toda la data y con toda la información gráfica que tenemos en un tablero de Power BI. Aquí estamos observando el tablerito que hemos venido desarrollando en estos espacios, en estos momentos, a medida que hemos avanzado con cada uno de los temas. Tenemos entonces nuestro tablero principal con nuestros principales indicadores y tenemos también el de embudo que lo hicimos relacionado con el top de las tres primeras ciudades que más ventas han tenido durante un periodo específico. Muy bien, en esta parte de los informes podemos observar que tenemos todo este reporte completo, todo este tablero con todos estos datos donde podemos interactuar con cada uno de ellos de acuerdo pues como a lo que nosotros queramos trabajar o mostrar, pero nosotros podemos generar información a partir de todo esto. Hay un elemento importante en este de embudo, quiero que lo hagamos, que vienen a ser estos cuadritos de texto. Un cuadro de texto nos permite insertar un cuadro de texto, como la palabra lo dice, en el cual nosotros podamos ingresar información tipo texto. Entonces, yo puedo realizar un informe, quiero hablar acerca de algo en especial, yo ingreso aquí al cuadro de texto, yo desde acá puedo cambiar el tamaño de la letra, supongamos a 14, puedo buscar un arial, y desde acá yo también puedo cambiar hasta el color de la letra, puedo cambiar diferente, colocarle cursiva, negrita, varias cosas puedo hacer directamente desde acá, teniendo en cuenta pues el tablero, y también teniendo en cuenta toda la información que yo pueda aquí desplegar. Desde acá yo puedo escribir, puedo colocar acá, que voy a realizar un análisis de la información, yo puedo colocar aquí anotaciones, como les digo yo puedo seleccionar directamente este texto, colocarle arial y colocarle ya un tamaño de letra ya mucho más proporcional, puedo colocar aquí numerales, uno, dos, tres, permítanme yo selecciono todo esto, de una vez le coloco acá algún tipo de letra un poco más, y una fuente que se alcance a mover más fácilmente, puedo colocar numerales, y aquí coloco un texto, puedo colocar el numeral dos, espacio, y colocar aquí otra información relevante, y así lo puedo ir haciendo estimados ingenieros. Entonces, no es solamente yo crear mi tablero, conectarlo directamente a mi modelo de datos, cargar los datos, sino también es analizar. Recordemos ingenieros, todo esto, ¿cuáles son los principales pasos? Aquí podemos hacer un repaso de todo muy interesante. Primero tenemos los datos, ¿qué son los datos? Todas estas tablas, todos estos son datos. Los datos nosotros los procesamos. Este es un claro ejemplo de procesamiento, que es haber creado esta columna de utilidad, que viene a ser una fórmula que hicimos con lenguaje DAX, que aquí lo podemos observar. Esta fue una que hicimos. Cuando procesamos los datos, nos vamos para la parte de informes, y aquí continúa el procesamiento. ¿Cómo continúa el procesamiento? Se va haciendo a través de las visualizaciones, las segmentaciones de datos, toda la cantidad de herramientas que tenemos. Y desde aquí, pues obviamente podemos realizar cada uno de los elementos que queremos. Cuando nosotros procesamos todos los datos, ¿esto qué es? Esto se convierte en información. Todo esto es información, estimados estudiantes. La información hay que analizarla, hay que entender. Cuando yo selecciono acá estanterías, ¿de qué me doy cuenta? Que si me doy, por ejemplo, para Medellín, en Medellín se vendieron estanterías, ¿cierto? Solamente en junio y en noviembre. Yo puedo decir, venga, ¿por qué en los otros meses del año, en los otros 10 meses del año, en Medellín no se vendieron estanterías? ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Y vemos que el mes en el que más estanterías se vendieron fue el noviembre con un 61% y un 38% en el mes de junio, ¿cierto? Entonces, esto a mí me cuestiona, esto de alguna forma me hace pensar y decir, ¿qué está ocurriendo en la ciudad de Medellín con estas estanterías? Si selecciono, por ejemplo, escritorios, me dice que los escritorios se vendieron solamente en tres meses de ese año, ¿cierto? Se vendieron en enero, en febrero, y se vendieron por acá en diciembre. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo con los demás meses? ¿Por qué en los otros nueve meses no se están vendiendo este tipo de productos? Entonces, ingenieros, es muy interesante nosotros poder realizar este tipo de análisis y poder determinar cómo se están comportando ciertas tendencias, ciertos productos, ciertos materiales. Y a raíz de todo esto que estamos haciendo, que se llama análisis, que son preguntas que nos deben de cuestionar y esas preguntas están basadas sobre la información que estamos viendo podemos sacar conclusiones. Esas conclusiones las podemos plasmar en una hoja de, en un cuadro texto, como este que estamos observando acá, donde vamos sacando todas esas conclusiones y con esas conclusiones vamos montando algo que podemos denominar un plan de trabajo, un plan de choque, unas acciones, unas contramedidas. y todo este plan de trabajo y de mejoramiento para poder de alguna forma cambiar esta realidad, lo vamos convirtiendo en decisiones. Y esas decisiones es pasar de la información al análisis y del análisis a las conclusiones, pasar directamente a las acciones, que son intervenciones directas para modificar nuestra realidad. Entonces, estimados estudiantes, con todo esto que hemos visto con esta herramienta tan poderosa como lo es Power BI, que es muy simple, muy minimalista y al mismo tiempo también muy intuitiva para que los estudiantes puedan trabajar con ellas, trabajar de forma gratuita, porque para hacer todo esto no necesitamos comprar licencias, podemos generar una serie de información de manera muy detallada y tomar muy buenas decisiones de una forma muy asertiva. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.